Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de este modo carrera radio El episodio número 6 en el que nos vamos a meter trayendo en el mercado de enero y como habréis leído en el título Tenemos partido contra Factory o en principio lo vamos a tener Si es que en el título habéis leído que lo tenemos es que ya lo vamos a tener 100% Pero bueno aquí en directo que estamos en Twitch todavía no lo sabemos porque Tenemos la Supercopa de España, las semifinales de la Supercopa de España contra el Athletic Club de Bilbao Y tenemos la final, muy posiblemente tengamos la final contra el Real Madrid ¿Y qué pasa si jugamos contra el Real Madrid? Que jugaremos contra Factory esa final También en su modo carrera también puede pasar lo mismo Que si llega a la final y se enfrenta al Barcelona jugaremos el mismo partido En caso de que nosotros llegamos a la final y nos toque la Real Sociedad Porque la Real Sociedad haya eliminado al Real Madrid pues no pasa nada En el canal de Factory sí que tendréis ese partido contra mí Y en mi modo carrera, en mi episodio no tendremos ese partido porque a nosotros sí que nos tocaría la Real Sociedad Dicho esto, tenemos también un episodio con partidos interesantes porque no solo la Supercopa de España Tenemos en Liga Eibar Elche que bueno a priori bastante sencillos Atlético de Madrid, importante también ese partido y luego el Alavés Hasta este partido, el clásico contra Factory también lo tenemos ya en el siguiente episodio No llegamos en este mismo episodio Y como veis estamos en el mercado de Enero ¿Y qué pasa en Enero? Que tenemos la opción de fichar un jugador más Así que solo ponemos un jugador más, lo vamos a intentar fichar ahora Tenemos decidido Mabrik y yo a quien vamos a fichar y ahora lo intentaré Lo intentaremos fichar porque creo que tenemos el dinero suficiente Y ahora directamente lo veréis cuál es el jugador por el cual vamos a apostar para fichar Y os contaré también por qué hemos decidido ese jugador Vamos a avanzar hasta Enero porque todavía estamos en Diciembre Vamos a avanzar hasta Enero, incluso está el partido contra el Athletic Club de Bilbao Pero vamos a intentar hacer el fichaje antes del partido contra el Athletic Club de Bilbao para tenerlo ya Pues chicos, como estáis viendo, el jugador elegido para este Barça El sexto fichaje que vamos a hacer en este Rivals y último ya Porque no hay opciones de poder fichar más Es Kyle Walker Ahora luego os explicaré el por qué vamos a intentar fichar a Kyle Walker Tanto Mabrik como yo Pero es una estrategia que, bueno, pensamos que creo que es lo mejor Que nos va a venir bien en ciertos aspectos Porque, bueno, podríamos fichar a otros jugadores quizás arriba o en el medio Quizás más arriba, ¿no? Pero creo que es la mejor opción fichada a Kyle Walker Además, creo que tenemos el presupuesto perfecto para poder traerlo Y vamos a intentar negociar ya con él A ver si el Manchester City acepta unos 42.000.000 por él Quizás están unos 40 y pocos Vale, quieren Ansu Fati No queremos darles Ansu Fati Así que vamos a intentar, bueno, pues insistir con unos 43.000.000 Yo creo que pueden aceptar más o menos una cifra parecida, ¿eh? 45 quizás, más o menos Así que, a ver, a ver qué ven dicen Por 45,5 pueden aceptar No, aceptan todavía 45 47 millones, sí Vamos a pensarlo tranquilamente ¿Pero esto qué es? ¿Por qué no han aceptado ya? Madre mía, no quieren sacar todo el dinero que tenemos, ¿eh? Bueno, cuidado Vale, perfecto Ha aceptado finalmente el Manchester City Pensaba que nos iba a pedir más Así que tenemos acuerdo ya por esos 47 millones más Un poquito que habíamos ofrecido Pensaba que lo podía traer por menos Pero bueno, toca negociar con el jugador Espero que no haya ningún problema para poder traerlo Y así ya tenemos ese sexto fichaje para el Barcelona Que nos puede ayudar mucho en ciertos aspectos, ¿eh? Vale, pues ahí está Kyle Walker se convierte en nuevo jugador Del Fútbol Club Barcelona Como veis es nuestro sexto fichaje Después de estos cinco que ya sabíais que teníamos Y Kyle Walker viene para reforzar Se la trae al derecho Y nos puede ayudar mucho Ya sabéis que tenemos a One Piece a caída des Pero es que tenemos algo pensado Que luego, eh... Luego os explicaré, ¿vale? En el partido contra Factory En caso de que juguemos contra él La final de la Supercopa de España Vamos a por el partido de las semifinales Contra Athletic Club Bilbao Bueno, pues once estrella Once titular Para este partido de semifinales De Supercopa de España Contra Athletic Club Bilbao Vamos a ver si también luego tenemos El partido ese de la final Contra el Real Madrid No deberíamos tener ningún problema Para pasar a la final Pero bueno, nunca me fío, ¿eh? Nunca me fío del todo Vamos allá por ese 0-4 o intentarlo Y nada, vamos allá por todas Bueno, pues aquí la tenemos La Supercopa de España Contra Athletic Club de Bilbao Tenemos esta... Esta semifinal ¿Estamos en San Mames? Parece que estamos en San Mames No sabía que sea... Bueno, en fin Normalmente se juegan en otros países Como ya habéis visto En anteriores ediciones Pero bueno, vamos allá Con el 11 Y vamos a aportar directamente Por el Athletic Club de Bilbao Y luego el partido importante Es luego la final Así que vamos Mira, buena la pared Bueno la pared Entre Jalán y Messi Messi que se queda contra el portero Este puede llegar El primer golito Llega el primer golito Del partido En el minuto 14-0 Para Leo Messi Para el Barcelona Nos adelantamos Y ahí estamos Consiguiendo de momento El objetivo Vamos a por más Claro que sí Mira, Raifel para Haaland Buenísima Vamos Haaland Que tienes otro Tienes otro Haaland Tienes otro Haaland El tirito Uy, se le va muy desviado Además a Haaland Qué pena, tío Estaba ahí el 0-2 Messi, Frenkie Frenkie para Messi Messi para Frenkie Otra vez Frenkie para Haaland Que entra por ahí De repente Increíble el golito Del FC Barcelona 0-2 en el marcador El minuto 27 Me veo bien Me veo bien Me veo con Me veo con ganas Con fuerza Para poder ganarle A Factory Esa final En caso de que Lleguemos Barça y Madrid De momento bien Haaland Ojo Haaland El regate De Haaland En velocidad Y para dentro Haaland El 0-3 Minuto 31 Muy, muy, muy rápido Este golito Y para dentro Haaland Muy bien 0-3 Bueno, pues posiblemente Consigamos el 0-4 Antes del descanso Lo cual es perfecto Vamos allá Vamos Jordi Alba Vamos Jordi Alba Sigue, sigue Jordi Alba Sigue Jordi Alba Claro Sigue Pedalti Pedalti Le ha hecho pedalti A Jordi Alba Pues ahí está Se puede venir el 0-4 En el minuto 38 Madre mía Vaya Vaya repaso Le estamos metiendo También al Athletic Club Es que el equipo Es una barbaridad El equipo Además Los jugadores Que van subiendo de media Es una locura Bueno, pues penalti Que lo va a tirar Leo Messi Me parece bien Que lo tire Leo Messi Vamos a intentar Ajustarlo por aquí A ver si Lo mete Leo Messi Nos la para Unai Simón Ojo Pues no he contado con eso Bueno, buena parada Unai Simón Pues nada De momento seguimos 0-3 Por lo menos 0-6 Podríamos seguir Messi para Haaland La última antes del descanso La última antes del descanso Ahí está Messi Ahí está Messi Messi Pues ahora sí Ahora sí Ha costado Ha costado el cuarto Pero finalmente llega De manos de Messi Que había fieado el penalti 0-4 en el marcador Y esto que significa Que estamos en la final De la Supercopa De España Vamos a ir Directamente al resultado No voy a esperarme más Vamos directamente al resultado Y a ver el Madrid También como ha quedado Es muy importante Eso, eh Vamos al resultado 0-4 No nos marcan Lo cual también es muy importante Seguir esa racha De partidos Embatidos Que digamos Es una barbaridad La de partidos Que llevamos ya Sin que nos marquen un gol Y a ver el Real Madrid Si nos toca el Real Madrid O la Real Sociedad A ver si nos toca contra Factory Esa final Vamos a avanzar Se sabe ya Se sabe ya No aparece No aparece Se ha bugueado Se ha bugueado Y no aparece Entramos Contra la Real Sociedad Chicos La Real Sociedad Eliminado al Real Madrid Ojo Eso nos viene bien, eh Eso nos viene bien Así que No vamos a tener partido Contra Factory En este episodio Increíble Increíble No me lo esperaba Para nada esto, eh No me lo esperaba Para nada esto La Real Sociedad Elimina al Real Madrid Así que Si hay partido Contra Factory En la final De la Supercopa de España Será en su canal Porque a lo mejor En su canal Si que el Barcelona Ha pasado A la final Y tenga Ese clásico Pero al menos En este episodio Nosotros La Supercopa de España La tendremos Contra la Real Sociedad Vale, como veis Este va a ser Nuestro once Chicos Este va a ser Nuestro once Eh Cambio radical En la formación Para este partido Cambio radical En la formación Para este partido Eh Necesitamos parar A ese Mbappé Y Cristiano Ronaldo Arriba Necesitamos Pararles Es como Usain Necesitamos velocidad Entonces por eso Por eso hemos fichado Walker Y por eso Metemos también A Wombie Saka De centrales Eh Es un poco raro Es un poco raro Pero Y Des va a jugar Por De carrilero Des va a jugar De carrilero Vamos a ver La de chicos Nada puede ser Hombre Eso pase No puedo hacer nada Ahí Vale Pues de momento Nada Maverick Eh Me ha marcado Un gol de cabeza De corner Y esto Que no lo he podido Parar Me lo he hecho Muy bien Ahí Lamentable De momento Lamentable De momento Venga va Vamos Vale Pues ahí está El 1-2 Chicos Vamos ahí El 1-2 Ahí está El 1-2 Aunque Me ha Se ha Ha movido el portero Y aún así Ahí está El 1-2 Venga va Vamos Se puede Madre No sé si te has enterado Pero yo estoy En Yo estoy En la final Contra la Real Sociedad O sea que Yo no voy a perder puntos Lo que podemos hacer Lo que puedo hacer Es quitarle puntos a él Si le gano la Supercopa Pero yo no voy a perder puntos Porque al final Le tengo contra la Real Sociedad Así que bueno Estoy un poco más tranquilo Por eso En ese sentido No No puede ser Tío No la corta Ahí Canté Tío Se echa para atrás Es que es increíble Tío Lo había hecho muy bien Ahí Pero el pase Para atrás Pues otro pase Para atrás Tío Otro pase Para atrás Lo había cortado muy bien Pero se El El One Visaca creo que era No la corta No la corta bien En fin En fin Verda ya Hombre Increíble Eso es increíble Esto es increíble No sabe ni como Lo ha parado Courtois La mala suerte La mala suerte Vale Pita al final El descanso Está El problema es que está Teniendo demasiado el balón Entonces no estoy Pudiendo atacar demasiado En ataque Yo creo que le podemos Hacer bastante daño Pero No estoy atacando demasiado Así que Así que Messi Dembélé Vamos Dembélé Vamos Dembélé Vamos El 2-3 Vamos El 2-3 Joder En ataque está muy bien Vale Vamos Vamos En ataque Estoy bien Estoy bien Venga va Podemos llegar a empatar Va Vamos Vamos Raifun No ¿Qué hace? ¿Qué tiro de mierdas ese? Venga ya ¡Hombre! Encima me ha sacado el portero Era esa tú Era esa Increíble tú Increíble ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El 3-3! ¡El 3-3! ¡El empate! ¡Vamos! 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 A por la Supercopa ¡En 4-3! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Joder! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Ahí está! ¡Qué golazo! ¡Hostia! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada, hombre! ¡Venga! ¡Vale, vale! ¡Está nervioso! ¡Está cagado! ¡Está cagado! ¡No para de pausar! ¡Venga, va! ¡Tranquilidad, tranquilidad! ¡Qué golazo! ¡Joder! ¡Llegas, Jordi! ¡Llegas, Jordi! ¡Llegas, Jordi! ¡No, hombre! ¡No! ¡Qué suerte, tío! ¡Qué suerte, hombre! ¡Qué suerte, tío! ¡Qué suerte, tío! De verdad, increíble ¡No hay punto de comparación, tío! ¡Qué puta suerte, tío! ¡Ahí pita final, chicos! ¡Nos vamos al gol de oro, eh! ¡Nos vamos al gol de oro! ¡Nah! ¡Es que ha tenido una suerte que se la llevaba y conquistía a Ronaldo, tío! ¡El puto Jordi Alba! En fin Y luego, pues, lo de siempre ¡Ise por banda y pasa atrás! Y, bueno, ahí De Bruyne que... Moviéndose muy rápido Vale, empate ¡Nos vamos al gol de oro! No sé si eso lo sabe Factory Fabric No sé si eso lo sabe Factory Eh, tranquilidad Qué pena No, hombre Venga ya, tío Venga ya, vale Nuestra, nuestra, nuestra Me da mal Vale, 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 vale Seguimos, seguimos vivos Seguimos vivos ¡Vamos! ¡DEMBELÉ! ¡GOOOOOOOR! ¡VAMOS! ¡CAMPEONES! ¡CAMPEONES! ¡VAMOS! ¡AMBELÉ! ¡VAMOS, DEMBELÉ! ¡VAMOS, HOMBRE! ¡AHI ESTAMOS! ¡AHI ESTAMOS! ¡CAMPEONES! ¡CAMPEONES! que buena, que buena le quitamos 3 puntos chicos le quitamos 3 puntos a factory bueno de locos vamos hombre, vamos ahi esta uff a chupar la Mbp ya ves ha tenido esa que le he sacado bien a Ter Stegen ahi eh y luego ha defendido que me ha hecho el recorte ese eh vale vamos 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 bueno pues partido de la final de la Supercopa de España jugamos en el estadio Santiago Bernabéu ojito le podemos ganar a la Real Sociedad en el estadio del Real Madrid como veis jugamos con Walker titular y con Coutinho también de titular en esa media punta Messi estaba demasiado cansado y he preferido darle descanso a a Messi y jugar con este once deberíamos de ganar sin problemas pero bueno ya sabéis que la Real Sociedad nos ganó en ese partido de Liga pues ha sido el único partido de Liga que bueno el partido el único partido que hemos jugado que hemos perdido en todos los Rivals sin contar ese clásico contra Kennys así que vamos a por la Real Sociedad bueno pues ahí está ahí está el estadio Santiago Bernabéu tenemos la final de la Supercopa de España podemos podemos ganar podemos ganar esos tres puntos que tiene la Supercopa de España y y acercarnos a al bueno en el tema de la clasificación del Rivals acercarnos al Real Madrid de Factory y de Kennys vamos allá nos jugamos mucho nos jugamos muchísimo y además sabéis que teniendo en cuenta que es una final no hay que simular o sea se pueden meter todos los goles que que se pueda podamos y no habrá que simular así que en caso de que sea un partido como los que vienen siendo últimamente que podemos meter un 4-0 en la primera parte pues incluso podremos hinchar bastante las estadísticas de goles a favor en este partido así que vamos a por la Real Sociedad Coutinho Canté no veo el pase claro Canté Canté para Ralford aquí para Coutinho Coutinho mete el primero y ya está el primero y todo el partido 0-1 para el Barcelona ha costado de momento estaba dominando la Real Sociedad pero llega el primero muy buena jugada vaya pase de Canté creo que ha sido para Ralford que se ha desmarcado muy bien y mete Coutinho el primero del partido ha entrado por Messi en este partido como titular Coutinho de momento muy bien también muy bien el pase de Ralford ahí para asegurar vamos oye es que no se le no se la podemos robar al Real Sociedad no se le puede robar al Real Sociedad es increíble tú pues nada ahí la primera ocasión que me da mal que la para Ter Stegen pero ya empezamos eh vamos Coutinho para Dembélé vamos Dembélé vamos Dembélé ahí está Dembélé la tiene Dembélé el tiro Dembélé madre mía que lamentable el tiro de Dembélé va hay que espabilar vamos hombre bien Coutinho para Haaland ahí está Haaland venga Haaland telebas ahí en velocidad el recorte el recorte ahí Haaland y el tiro muy buena parada de Ramiro y no llega al 0-2 no Ralford aquí Frenkie que se va para atrás cuando debería ir para adelante y nada perdemos una ocasión clara ahí ojo Coutinho Coutinho para Dembélé Dembélé el recorte no se gira es que esto sí que no se que está pasando tío estamos en las mismas de ese partido contra la Real de Liga tío estamos en las mismas estoy flipando bien Canté buen robo Canté vamos Canté aquí para Coutinho tiene que ser esta Coutinho Coutinho vamos Coutinho mete el 0-2 ahí está hombre joder como está costando el partido madre mía la Real Sociedad tú madre mía la Real Sociedad ahí está el 0-2 ahí está el 0-2 venga va vamos a intentar meter incluso alguno a ver si podemos aunque el partido está muy complicado pero va Coutinho doblete eh bien buena recuperación del Canté ahí ay Wijnaldum ahí está nos encontramos el baloncito ahí por fin un rebote un rebote que nos encontramos en la final y ahí está el 0-3 de Wijnaldum que acaba de entregar por Frenkie Jong y 0-3 para la Supercopa de España que sentenciamos la final y esto significa en tres puntos claves vamos a intentar incluso meter alguno más pero ahí está vámonos Rayford aquí atrás mira Dembélé Dembélé claro ahí está el cuarto de Dembélé Usman Dembélé perfecto conseguimos el 0-4 seguimos invictos imbatidos mejor dicho y y ahí está el cuarto que llega de manos de Dembélé madre mía 0-4 contra el Atlético contra el Atlético de Bilbao y en la final contra la Real Sociedad finalmente parece también 0-4 a no ser que podamos conseguir otro golito en este último minuto que nos queda que no creo ahí está el final del partido somos campeones de la Supercopa de España le damos 0-4 a la Real Sociedad seguimos con esa racha increíble de 0 goles en contra llevaremos como 8-10 partidos sin sin encajar gol lo cual es perfecto y bueno campeones son tres puntos importantes que luego veremos en la tabla del Rivals así que vamos a ver cómo celebramos el título ahí está chicos campeones que lo levanta Rajford eso es un error eso es un error pero bueno da igual somos campeones de la Supercopa de España lo cual es importantísimo le ganamos la Supercopa a a Factory en su canal y aquí que nos enfrentamos a la Real Sociedad también le ganamos a la Real y somos campeones luego veremos la tabla que cambia en ese en ese en ese aspecto vamos allá bueno pues tenemos este partido contra el Eibar de Liga que ya sabéis que vamos a simular luego también simularemos contra el Elche y tenemos el partido de Copa del Rey que nos ha aparecido contra el Cádiz en este vamos como visitantes hay que simular con todos los titularísimos vaya plantilla vaya 11 vaya medias que tenemos puede que perdamos la verdad la simulación ya sabéis que puede pasar de todo pero bueno vamos allá sin más dilación simulamos esperamos una victoria fácil vamos que tardo vale 0-2 0-2 y seguimos sin encajar gol seguimos sin encajar gol eso es perfecto chicos eso es perfecto 0-2 y 3 puntos más vale bien llega ahora partido de Copa del Rey contra el Cádiz el Cádiz obviamente somos muy 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 superiores y si quedas en Liga pues sería un partido que simularíamos pero ya sabéis que en Copa no nos podemos permitir el lujo de simular porque cualquier partido se pierde y quedamos eliminados y esos son puntos que perdemos así que vamos a por el Cádiz con el unce titularísimo también a buscar los goles y asistencias con Haram y Messi para tener como máximo goleador y máximo asistente y vamos a ver que tal se nos da el Cádiz vamos allá pues ahí está estamos en el estadio del Cádiz y a ver que tal se nos da debería darse bien fácil y es el típico partido que se puede conseguir el 0-4 en la primera parte así que vamos a buscar obviamente eso y como siempre digo mantener la portería imbatida que la racha que llevamos es de locos eh vamos allá por hablar por hablar grande Ter Stegen ahí está bueno pero en la primera ocasión del Cádiz muy buena jugada que también se la han llevado hoy en una cuota un poco extraña pero bueno buena parada Ter Stegen Jalan Jalan para Rijford ahí está vamos Rijford vamos Rijford por el primerito del partido Rijford la revienta no ha sido tan potente el tiro pero ahí está el primerito del partido minuto 10 muy buena jugada de Rijford que mete el primer golito en Copa del Rey del Barcelona en esta temporada así que hay que tener en cuenta también los goleadores cuáles son para buscar luego los goles con ellos y tener el máximo goleador y máximo asistente en la competencia así que de momento empezamos bien Rijford Rijford aquí Messi Messi para Jalan Jalan que golazo de Jalan que golazo de Jalan para meterla con la diestra muy bien el 0-2 llega además asistencia de Messi lo he buscado un poco la verdad yo se ha notado bastante que lo he buscado pero pero bueno ahí está el golito de Jalan con el número 9 y asistencia de Messi importante también podría haber tirado con Messi pero he preferido buscar el golito con Jalan ahí está ha sido gol es que ni lo quiero ver no quiero discusiones venga Frenkie para Jalan 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 otro otro golito de Jalan ahora es asistencia de Frenkie de John pero otro golito de Jalan que el partido está siendo la verdad que muy pero que muy fácil en minuto 22 sí que verdad que hay el rebote bueno ha entrado dentro de de portería pero muy 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 superiores y muy fácil se nota cuando la defensa del rival es bastante mala eh Jalan Jalan para Rijford y ahí va Rijford ahí va Rijford a meter otro vamos a intentar meter otro Rijford mira mía Jalan perfecto no pero como falla eso Jalan madre mía que lamentable estaba ahí el hat-trick de Jalan tío Rijford el cambio de banda para Messi que lo quería para bueno 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 esto es increíble ojito se le lleva a Frenkie de John cuando el pase era para Jalan pero el pase atrás jajajaja bueno bueno ahí está el 0-4 hat-trick de Jalan como se madre mía que manera de buscar a Jalan pero bueno hay que intentar asegurar eso el máximo oleador en Copa y posiblemente también intentar el máximo asistente ahí está el 0-4 antes del descanso y pues se viene simulada como ya sabéis así que vamos allá nos vamos al resultado directamente y esta 0-4 termina igual el partido local es perfecto seguimos eh seguimos otro partido sin encajar gol vaya locura siguiente partido eh penúltimo además del episodio lujo hemos contra el Atlético de Madrid contra el Elche jugamos fuera de casa somos muy muy superiores al Elche que de hecho creo que sigue yendo último en la tabla vamos a ver la simulación que tal se da si no nos marcan si podemos meter varios goles si podemos llevarnos los 3 puntos que eso ya es lo más importante ya lo sabéis como veis están bastante cansados algunos jugadores pero confío en llevarnos la victoria aun así no quiero arriesgar poniendo a suplentes porque quiero ir con las mayores medias posibles así que simulación rápida contra el Elche se confía 0-1 bueno por la mínima por la mínima pero ahí está otra victoria otros 3 puntos vamos a ver la clasificación a ver si el Madrid ha pinchado bueno pues como veis el Real Madrid sigue igual ganándolo todo no ha pinchado ningún partido en este episodio así que es verdad que no ha habido tantos de liga pero bueno pues ahí está seguimos 6 puntos por detrás en goles en contra vamos muy bien y en goles a favor también vamos muy muy bien aunque el Real Madrid también va bastante bien dicho esto tenemos el partido contra el Atlético de Madrid pero finalmente no como veis nos han salido los octavos de final de la Copa del Rey de repente contra el Atlético de Bilbao así que vamos a por él y ya está lo bueno es que bueno pues que no teníamos que simularlo por suerte ese último partido contra el Atlético lo íbamos a jugar y si hubiésemos jugado anteriormente el partido contra el Elche por ejemplo y ahora tuviésemos que simular hubiese sido posiblemente un problema pero bueno vamos a por el Atlético de Atlético de Bilbao pues ahí está seguiendo el partido contra el Atlético de Bilbao como veis Messi de titular para buscar también esas asistencias en Copa del Rey los goles de Haaland y bueno lo demás son algunos suplentes como Junior Filippo Piqué Ansufati Trincao pero bueno así creo que tenemos equipo para ganar así que vamos allá para el Atlético de Bilbao y bueno pues a buscar otro 0-4 pues aquí estamos el partido contra contra el Atlético de Bilbao partidazo en San Mames otra vez en San Mames eh ya como en el partido de ida de la Supercopa de España bueno el partido de semifinal más bien porque es un partido único y vamos ahí y veis el cuadro pero bueno todavía es muy temprano luego veremos quién nos toca en caso de que conozcamos ya luego el rival y vamos a buscar pues el 0-4 como siempre vamos Kanté ojo Kanté otra vez Kanté Messi Messi para Kanté golito de Kanté fuera de juego no te puedo creer es que el pase era para Haaland no para Kanté obviamente obviamente vaya tela tío a Messi Messi para Kanté esa es esa es Kanté se ha girado madre mía y aún la corta valenciaga tú mira gol tío madre mía tú se ha ido demasiado se ha ido demasiado Kanté tío yo creo que era de primeras oye oye me vas a dejar robártela ya es increíble tío es que es increíble esto este juego es increíble tío este juego es increíble es es alucinante tío además eso yo creo que era fuera de juego pero bueno en fin es increíble pues termina la racha de del imbatido y no nos marca Leti Club Bilbao tío es que no se lo no se lo puede robar de repente no se puede robar y luego no creo que no está fuera de juego por los pelos tío tranqui para Haaland ahí está Haaland ahí está Haaland y tampoco quiere es que no nos dejan meter gol esto es un cachondeo tío esto es un cachondeo el puto juego cuando le da por esto no se puede tío cuando le da por esto es que no se puede tío es alucinante esto tío es alucinante vale hombre ahí está por fin el empate a uno tío minuto 88 menos mal ya me estaba viendo eliminado tío ya me estaba viendo eliminado me cago en la puta tío un poco de suerte ahí en el rebote un poco de suerte es que de verdad cuando se dan estos partidos es que dan ganas de dejar de jugar al puto juego eh es alucinante tío es alucinante uff madre mía tú madre mía Agüero Vinaldum Vinaldum y ahí está Vinaldum chicos el 1-2 de Vinaldum ya está hombre minuto 92 gran gol de Vinaldum ahora muy bien muy bien Agüero también aguantando y Vinaldum para adentro 1-2 y bueno pues hay que seguir jugando la prórroga obviamente vamos a intentar meter más a ver si se puede y si es más fácil ahora se le han dado un propio a Unai Núñez como? ahí está al final del partido voy a cachondeo del partido es un cachondeo de estos típicos que siempre hay uno cada cada equis tiempo que ya nos pasa durante la Real Sociedad al menos este lo hemos podido conseguir ganar pero vaya cachondeo de partido menos mal que ganamos y pasamos a la siguiente ronda de copa y seguimos vivos menos mal hemos estado a nada de pecho friar tío en fin victoria 1-2 hemos terminado con esa con esa racha de 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 porterías simpatidas pero bueno vale chicos como os he enseñado antes el Real Madrid estaba estaba a tope igual sin haber perdido ningún partido en liga en el siguiente episodio ojito porque tendremos ese partido contra factory en liga tenemos partido también contra el Atlético de Madrid y veremos si el Madrid aparte de ese partido tenemos contra ellos que a ver si lo podemos ganar pues a ver si también pueden pinchar algún que otro partido porque hay que remontarle bastantes puntos eh dicho esto en copa del rey no sé si conocemos ya a nuestro rival en cuartos no todavía no porque hay partidos por jugar así que eh ya veremos contra quien nos puede tocar eh vale posiblemente Atlético o Madrid nos podría llegar a tocar eh ojito con eso que nos podría llegar a tocar Atlético o Real Madrid de hecho voy a avanzar para saber el rival más que nada para saber si tengo que jugar contra 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 alguno o contra Kenis o contra factory vale conocemos a nuestro rival de cuartos y hemos tenido suerte nos ha tocado el Leganes el rival más sencillo quizás junto con el Málaga y ojo el Real Madrid eliminado chicos el Real Madrid eliminado por el Alavés en penaltis oh no es que grande que grande Alavés que grande Alavés el Real Madrid eliminado de copa del rey así que lo tengo bastante a favor para para ganar la copa del rey también a no ser que pecheemos a algún partido así que como veis en el siguiente episodio tendremos voy a enseñar el calendario y ahora vemos la tabla del rival tenemos partido contra el Atlético de Madrid Copa del rey contra el Leganes luego Alavés Real Madrid contra el factory y los octavos de final de la Champions contra el Atalanta no sé si algún partido más creo que 4 o 5 y contra el Cádiz también tendremos creo partido así que bueno veremos el siguiente episodio que tal se da vamos a ver la tabla actualizada bueno pues ahí está la tabla actualizada hay que tener en cuenta que el único que actualizada ha sido Factory que está al mismo nivel en cuanto a episodios que nosotros luego creo que en Madrid le faltan dos episodios por actualizar pero pero tampoco cambiaría mucho se puede ver un cambio en el tema de goles a favor y en contra victorias y demás pero no hay gran cosa todavía y todavía queda bastante y eso todo el tema de las estadísticas hay que tenerlo en cuenta pero hasta final de de serie de la temporada no hay que estar tan pendiente de ello lo bueno que hemos puntuado los tres puntos de la Supercopa de España el factor y cero así que estamos un poquito más cerca falta ver si Maverick le puede llegar a ganar a Kennings la Supercopa de España también y si yo consigo también puntuar el tema de asistente en Liga goleador en Copa asistente en Copa y asistente en Champions también así que no vamos mal así que dejamos el episodio por aquí del del Rivals espero que os haya gustado somos campeones de la Supercopa de España y y tal bueno no está mal la verdad estamos estamos luchando y creo que puede estar muy pero que muy igualado el Rivals hasta final de serie así que yo creo que va a estar todo disputado por muy pocos puntos así que muchas gracias a todos chicos nos vemos en el siguiente episodio nos vemos en el siguiente episodio hasta luego adios ¡Suscríbete! chau chau